Con la finalidad de lograr una mayor proximidad con la ciudadanía, se puso en marcha el modelo de proximidad por cuadrantes a la llegada al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, para lo cual la Ciudad de México se dividió geográficamente en 847 cuadrantes, con base en variables de extensión territorial, población, incidencia delictiva de alto impacto, llamadas telefónicas al 911, así como vialidades y negocios. Como resultado de evaluación permanente que tenemos todos los días, que se hace la estrategia de seguridad, detectamos que algunas zonas concentran un porcentaje importante de la incidencia delictiva de la Ciudad de México. Tomando como base dicha premisa, nos dimos a la tarea de analizar cada uno de los cuadrantes, con el objetivo de identificar aquellos que podemos reforzar con presencia y acción policial para mejorar las condiciones de seguridad en la Ciudad de México, así como con otros programas, como ya lo mencionó el Secretario de Gobierno. Cada cuadrante fue exhaustivamente analizado, tomando en cuenta cuatro factores determinantes. Incidencia delictiva, violencia en la comisión de delitos, análisis de condiciones sociales y análisis del entorno urbano. En el primero, que es incidencia delictiva, analizamos el comportamiento del fenómeno delincuencial en base a la ocurrencia de delitos registrados. Adicionalmente, se identificó a los principales generadores de violencia, así como en los grupos delictivos o células delictivas que operan en cada cuadrante o zona de la ciudad, así como puntos de distribución de droga que se tienen detectados en dichas zonas. Violencia en la comisión de delitos. En estos cuadrantes destacan homicidios, riñas y lesiones por arma de fuego, en algunos de estos 126 que estamos eligiendo. El análisis de las condiciones sociales. Se identificaron el número de iglesias, escuelas, parques, mercados, centros comerciales, comercios, etc. Lo que nos permite tener una radiografía de las condiciones sociales y de movilidad que imperan en la zona, así como de las actividades económicas que se desarrollan en ella. Y como lo decía el secretario de gobierno, el análisis del entorno urbano. Se identificaron las deficiencias de la infraestructura urbana que facilitan la comisión de delitos, como falta de luminarias, vehículos chatarra, etc. Cabe señalar que por tratarse de las zonas en las que ocurren mayor número de delitos, generan un impacto importante en la percepción de inseguridad de la ciudadanía, por lo que los resultados que obtengamos permitirán incrementar la confianza de la población en la policía de la Ciudad de México, por supuesto en el gobierno de la ciudad. Como resultado de este minucioso análisis, se identificaron 126 cuadrantes, pertenecientes a siete alcaldías que registran atención prioritaria, ya que concentran un poco más del 40% de la incidencia delictiva de la ciudad. En este contexto, reforzaremos las siguientes siete alcaldías de la Ciudad de México. En Álvaro Obregón, se reforzarán 20 cuadrantes prioritarios que concentran más del 60% de la incidencia delictiva en esta alcaldía. Los puntos de venta de droga, así como otros lugares que son el factor que generan más violencia, se trabajarán en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, ya que estos pueden propiciar homicidios por rivalidad delincuencial y otros delitos. Cuauhtémoc, se reforzarán 20 cuadrantes prioritarios que concentran el casi 30% de la incidencia delictiva en la alcaldía. Los cuadrantes de los sectores Morelos, Centro y Asturias son en los que se tienen identificados más delitos. Gustavo Amadero, se reforzarán 20 cuadrantes prioritarios que representan casi el 30% de la incidencia delictiva en esta alcaldía. Los cuadrantes del sector Cuauhtémoc están catalogados con mayor violencia. En este tipo de sector, por ejemplo, no tenemos tanta incidencia delictiva, pero lo que ha sucedido sí hemos tenido hechos violentos que también por eso se están reforzando estos cuadrantes. Es decir, no todos los cuadrantes son reforzados de acuerdo a la incidencia delictiva, sino también por hechos violentos que hayan pasado en estos. Iztapalapa, también se reforzarán 20 cuadrantes prioritarios que concentran alrededor del 17% de la incidencia delictiva de esta alcaldía. En Miguel Hidalgo, se reforzarán 20 cuadrantes prioritarios que concentran más del 60% de la incidencia delictiva de esta alcaldía. Tlalpan, se reforzarán 20 cuadrantes prioritarios que concentran el 46% de la incidencia delictiva de la alcaldía. Xochimilco, se reforzarán 6 cuadrantes prioritarios que concentran el 46% de la incidencia delictiva de esta alcaldía. Los objetivos del programa. La primera instrucción de la jefa de gobierno es que el principal objetivo de este programa sea la cercanía de la policía con la ciudadanía. Se minimizarán los factores de violencia y se reducirán la incidencia delictiva en estos 126 cuadrantes prioritarios. Fortaleceremos las condiciones de seguridad en las siete alcaldías que favorezcan el libre ejercicio de los derechos de sus visitantes y habitantes. Mejorar la percepción de la población sobre el quehacer policial. Incrementar la confianza en la policía de la Ciudad de México. ¿Qué acciones se van a implementar en el programa? A partir del día viernes 10 de septiembre ya tienen que estar incrementados los primeros sectores y se incrementará el estado de fuerza de los 126 cuadrantes prioritarios con nuevos integrantes que egresaron en el mes de julio de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. En los siguientes meses se incorporarán de manera gradual nuevos elementos que egresen de las generaciones de la Universidad de la Policía. Se realizará un despliegue inicial de 300 autopatrullas de un total de 520 que se tienen contempladas para este programa. Serán asignados 3.000 radios portátiles al personal de mando de la policía de proximidad, coordinadores generales, directores generales, personal de estructura en los sectores, incluyendo a los mandos de la policía auxiliar y de la policía bancaria industrial. El trabajo de los policías está enfocado en la presencia policial y el patrullaje dinámico para la prevención de los delitos, el patrullaje pie a tierra en calles y zonas de difícil acceso, continuidad a las labores de recopilación de información para la identificación de puntos de violencia, venta de droga, giros negros, puntos ilegales de venta de alcohol, los cuales representan pocos generadores de violencia. Continuidad a las labores de investigación y de campo orientadas a la identificación de grupos delictivos y sus integrantes para poder después realizar órdenes de cateo con la Fiscalía General de Justicia, así como otros operativos que se han venido haciendo ya en este año y medio. Y por supuesto la colaboración en la detección de problemas del entorno urbano que nos vayan diciendo la ciudadanía con las denuncias ciudadanas. Muchas gracias. 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 Gracias.